¡Ay, la champú! ¡Ay, la champú! ¡Ay, la champú! Bien, cambiamos, cara, face. Oídos. Bien, cambiamos, cuello, neck. Bien, vamos a cambiar ahora. Eugro, shoulder. Es usted el esposo. Aquí los chicos vienen a tirar fotos nada más. Lo que pasa en Cuba, se queda en Cuba. Bien, ¿te sientes bien? Es muy buen masaje. Masaje gratis. Entonces, masaje chino. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No!